Música Hermano Puertas, a veces hago cosas que no le agradan a mis padres. ¿Qué debo hacer? La Biblia dice, bienaventurado el varón que resiste la tentación, porque cuando hubiere vencido, Dios recibirá la corona de la vida, el cual dará el Señor, pues justo, a todos los que aman y esperan su venida. No hay cosa más grande que honrar a tu padre y a tu madre. Ora al Señor, ayuna tres días para que el Señor te dé la victoria. Música